Estamos harto del toque de queda, hay un caos en República Dominicana, un bendito galón de combustible de gas de cocinar cuesta 126 pesos, miren este caos de hoy domingo, ahí están viendo en pantalla, donde las filas eran interminables para echar un poco de gas, para poder cocinar en su casa. Hoy domingo 9 de... Eso que están viendo es el resultado de esta improvisación, que yo creo que por eso fue que le pagaron a Bózar, para enseñarle quién improvisa más, si el señor presidente de la república o él, nadie improvisa más que este gobierno. Pregúntele a Milagros qué ella le va a decir a este pueblo cuando le pregunten dónde está yendo el dinero de las multas, más de 60 millones de pesos. A eso no tenemos ninguna respuesta todavía. ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde está ese dinero? ¿Otra pregunta? Miren dónde ella le dice, que ni ella sabe, no tiene que contestarle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Estamos idiotizados. Aquí no hay hombre que tenga un pantalón. ¿Dónde están los artistas? No los veo a ninguno. ¿Dónde están los artistas? Vamos a hacer un cacerolazo este martes y lo vamos a apoyar todos en el país para demostrarle al gobierno que nosotros pusimos al PRM y este pueblo. Hay que servirle como se debe servirle a un pueblo, esperando que quiten este toque de queda. Y le voy a decir algo. Este gobierno debe de saber que nosotros los que tenemos la fuerza de que la gente nos escuche, vamos a ejercerla. Aquí no vamos a hacer como pasó en el gobierno del PLD, que las bocinas quebraron este país, que son los principales. Los ricos de este país están haciendo fiesta. Las villas están llenas. Las villas están full de gente. Las villas y casas de campo y Punta Can están llenas. Y nosotros los que no tenemos para comer. Yo no tengo hoy 100 pesos en mi bolsillo y tú cuando vienes a ver en tu casa no lo tienes. Y hay gente que hoy comieron arroz vacío porque no lo tienen, porque no les dio tiempo a conseguir. Y todos los que están en teteo, pero no se les puede echar la culpa al teteo y al barrio, porque los ricos están peores que los de los barrios en el teteo. Y los policías abusando nada más con la gente pobre no abusan con los ricos, porque con los ricos no se tocan. Este país necesita despertar. Si no despertamos ahora a este gobierno y se le hace un frente desde ya, este país va a terminar en una semana en el colapso. Entendemos que las medidas y mi posición es la siguiente. Los que nunca han ido a Estados Unidos y no han visto cómo están las reglas, en Estados Unidos no hay toque de queda. Usted va a la Florida y no tiene toque de queda. Se cierran los negocios. Es lo que hay que hacer. A las 7 de la noche se cierra y se queda en libre tránsito 24 horas. Porque es imposible seguir cerrando, estrangulándonos los pobres, acabando con ustedes. Las bancos siguen cobrando. Los cobradores siguen tocando mi puerta. Los cobradores siguen tocando tu puerta. Los bancos ponen mora. Los seguros médicos. Y esto no se para. Y hay que seguir pagando igual. Y los ricos y los funcionarios echándose freco en su casa y saliendo con permiso. Y nosotros pagando las consecuencias. Este país necesita que se alcen las voces. Y ya está bueno. Martes, este martes, es el cacerolazo a las 8 y 30. Y luego del cacerolazo. Si no quitan el toque de queda, vamos a salir todo a la plaza de la bandera. Y los que dicen que el distanciamiento, que no se puede hacer, sí se puede hacer marcha. Y sí vamos a hacerlo. Porque aquí no vamos a joder todo o nos salvamos todo. Porque aquí la gente se va a morir. Más que el COVID, la gente se va a morir de hambre. Y la gente no le va a dar tiempo ni siquiera a llegar a los hospitales. ¿Por qué? ¿Cómo? Los negocios están quebrados. El mundo nocturno hay que buscar una solución a los barrios y restaurantes. No como dijo aquella Chedi, que el problema es el alcohol. Aquí el problema no es el alcohol. Porque quien quiera beber, que beba. Que beba en su casa y donde quiera. Hay que dejar la venta de alcohol para que la gente beba en su casa responsablemente. Entonces, no es posible que este pueblo no se despierte. Será el biotizado que está cacerolazo el martes y luego vamos para la plaza de la bandera. No me hablen de aglomeramiento, que los bancos están todos aglomerados. Los supermercados aglomerados. Les puse en pantalla la bomba de gas y todo está aglomerado. Y esto es ya un problema sanitario. Ya esto no es a nivel de pandemia, porque ya es sanitario. Ya hay que vivir con ellos y hay que se desmanejar. Porque si no le ponemos frente y este pueblo no se zapatea, no es verdad que van a seguir haciendo lo que le dé su gana el gobierno con nosotros. Nosotros tenemos voces. Hansel la Antigua, estacionando a los famosos, va a luchar día a día para que este toque de queda salga. Se quede en libre tránsito y que le pongan más sanciones, sí, a los negocios. Y a las clases altas y a los de clase baja también, que se arrecie. Pero que se pongan las restricciones y que cada quien sea responsable de sus actos. Y que se quiera cuidar, que se cuide. El que no, que se joda. Hansel, síganme en Instagram y en YouTube. Tu programa de política y farándula lo puedes buscar también en vivo en las plataformas de Twitter, Facebook y aquí en Instagram. Nos vemos el martes. Esperamos tu cacerolazo. Luego del cacerolazo vamos a hacer una plaza de la bandera y un palacio nacional. Este país tiene que despertar. No podemos seguir vendidos, testeando, puntacaneando y esto cerrado. Porque estamos pagando justo por pecadores. No tenemos con qué comer. No tenemos. Las deudas no están ahogando. Y este país, los atracos subiendo, las muertes por accidentes de tránsito subiendo, todo subiendo, la gente tensa, la presión matando a la gente. Y usted con toque de queda. Muy bueno, señor presidente. Su funcionario cogiendo fresco y con sus millones cobrando. Y nosotros jodidos. Usted lo puso a este pueblo. Y este pueblo tiene el poder para despertar. El poder para decirle lo que ustedes tienen que hacer. Sazonando a los famosos Hansel. Síganme en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.